Floricanto presenta Sí, ayer hablamos de que no podemos dejarle todo a Dios, que también debemos poner de nuestra parte, pero también es importante que no te fíes mucho de tus propias fuerzas, pues puedes caer como San Pedro. No podemos nosotros solos, también necesitamos de la ayuda de Dios. ¡Claro! ¡Como un equipo! Por eso el reto de hoy es... Repetir la ejaculatoria, Jesús en ti confío o Espíritu Santo fuente de luz, ilumíname, antes de empezar cada actividad, como la escuela, la tarea, los juegos, etc. Floricanto, Santa María, Reina de la Paz